El día de hoy vamos a hacer unos falafes y los hicimos en unos burritos. Tuve la oportunidad de viajar a un lugar donde había muchos árabes y comía. Esto fue el único vegano que encontré, entonces lo comí como por cinco días. Lo envolví y vámonos. Bueno, no, la verdad es que no sé cómo lo hacía. En la comida transmitimos pensamientos, emociones. ¡Mira nada más lo que te vas a comer hoy, papá! Estos son todos los ingredientes que vas a ocupar para esta receta, así que toma el screenshot para que no te la pierdas y la disfrutes con madre. Para nuestro burrito de falafel yo voy a rallar betabel, pero un poquito nada más, es para darle color y sabor, es todo. Para esta receta vamos a necesitar dos tazas de garbanzos que lo tuvimos que haber dejado remojando toda la noche anterior para que se suavicen y que aquí los tengan. Ahora vamos a molerlos en nuestra licuadora. Si tienes un procesador, de verdad, te lo recomiendo más. Voy a utilizar mi licuadora porque se me olvidó el procesador. Estas son las estrellas de esta receta. Le tiramos el agua. Se va el garbanzo, pero sin agua. Aquí vamos a utilizar el pulso de la licuadora. Que es esta función que hasta parece que baila. Esta es la textura que buscamos. Que sea medio compacte, pero que esté granuloso. Esto es lo que buscamos. Vamos a dejar nuestro garbanzo reposar. Lo vamos a poner aparte porque ahora vamos a moler nuestro ajo y nuestra cebolla. Vamos a cortar nuestra media cebolla en cuatro, no, en seis. Y le vamos a agregar dos dientes de ajo. Es todo lo que vamos a hacer. Y a la licuadora. Aquí voy a aprovechar para agregarle un medio manojo de perejil. Lo voy a picar un poquito más para que se muela mejor y no se me atore. Si empiezas a tener problemas de que no se muele, lo que voy a agregar aquí es un chorrito de aceite. Le vamos a agregar a nuestro falafel el jugo de dos limones. Y como puedes ver, no pasó nada. Tengo que moverle. Si tienes un procesador, úsalo. Si no tienes ni licuadora ni procesador, pícalo mucho muy finito y también te da ese buen resultado. Podemos agregar el garbanzo para que se mezcle mejor. Voy a agregar los condimentos para que se puedan moler bien e integrar porque no lo está jalando. Agregamos el aceite de oliva, el tahini. Son aproximadamente tres, cuatro cucharadas. Ya así ya voy a dejar yo el falafel. Ya quedó bien molidito, ya quedó como una pasta. Ya que tenemos nuestro garbanzo, la cebolla, el ajo y el perejil molido, vamos a ponerle la pimienta, el comino, sal, el pimentón y bicarbonato. Ahorita le vamos a poner también, esta es harina de trigo. Tres cuartos de taza le vamos a poner. Si tú no quieres comer trigo, gluten, le puedes poner harina de garbanzo también funciona o avena. Y a integrar todo. Esta mezcla, ya si tú la haces así, queda rica. Pero si tú la dejas reposar de perdido dos a tres horas, da un sabor mucho mejor. Aquí lo que vamos a hacer son hacer bolitas, más o menos del tamaño que tú quieras. Yo las voy a hacer medianitas y alargadas, ok. Vámonos, tiene que ser aceite bien caliente. Así es como tiene que quedar y este es el color que nosotros buscamos. Ya tenemos nuestros falafel, ya tenemos nuestros vegetales cocidos. Yo te dije que te lo voy a presentar como un burrito y vamos a utilizar perejil, hojas de albahaca, cebolla, tomate, betabel rallado, lechuga y las estrellas de la noche, nuestras croquetas de garbanzos. Aquí yo tengo un aderezo que es a base de semillas de sésamo, que se le llama tahini, lo encuentras en muchos lados, limón y sal. Con este vamos a aderezar nuestro burrito. Y tenemos aquí hummus para armarlo mamalón. Vamos a armarlo. Una cucharadita. Yo te voy a enseñar como a mí me enseñaron a hacerlo. ¿Quién me enseñó? La verdad es que nadie, yo lo vi. Tuve la oportunidad de viajar a un lugar donde había muchos árabes y comía. Esto fue el único vegano que encontré, entonces lo comí como por cinco días. Le ponían betabel, lechuga, perejil, cebollita, tomato, don tahini. Lo envolvía y vámonos. Bueno, la verdad es que no sé cómo le hacía. Ah, güey, no sé cómo. La verdad es que ahí se ve la habilidad majestuosa que tengo para armar burritos. Gracias por llegar al final de este video. Por si sabes y si no lo sabes, yo soy Sergio de Revolución Verde. Aquí arriba te voy a dejar nuestra lista de reproducción de todos nuestros videos. Y recuerda que somos Revolución Verde, un restaurante vegano en Monterrey que tiene dos sucursales. Uno en el centro y otro en la zona sur. Y si quieres hacer tu pedido, lo puedes hacer en línea. Aquí abajo te vamos a dejar nuestros datos para que los puedas contactar. Estamos mejorando día a día. Y espera porque vamos a lanzar una página chingona. Y mucho bla, bla, bla. Ya me voy a poner a probar mi creación. Y recuerda que si estás en Facebook, se me olvidaba, por favor, mándaselo a la prima, a la tía, a la amiga, al novio, a todas las personas que crees que les va a encantar esta receta. Que estoy seguro que así será. Con permiso. Sabía cuando iba de viaje, güey. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube.